Estamos en la exposición de Carlos Saura, fotógrafo, y se trata de hacer un recorrido por todo el trabajo que Carlos Saura ha hecho en fotografía. Como sabéis, su parte importante de su producción ha sido el cine, es el gran cineasta que ha hecho más de 40 películas, pero su vida está ligada siempre a un objetivo, a una cámara y a un visor. Y esta es la idea, contar cómo ha sido esa relación de Carlos con la fotografía a lo largo de toda su vida. La exposición la hemos dividido en varios apartados, porque creemos que esa forma de dividir el tiempo ha sido también absolutamente clara en la etapa de Carlos Saura. Esta primera parte la hemos titulado Primer Laboratorio, como podéis ver, y son los inicios de Carlos Saura. Carlos Saura empieza como ese hombre preparado que es, que había estudiado ingeniería, que incluso se hace y se fabrica su propia cámara, su propia ampliadora, y que está obsesionado con la calidad de las ópticas, se hace su primer trabajo en base a una cámara de formato medio y retratos de su familia. Pero unos retratos que no son retratos normales, porque él ya se ve que le interesa mucho el objeto en sí de la fotografía. Imágenes como esta, que es su hermana, María Pilar, a la que hace muchísimas fotos. Fijaros qué tipo de encuadre. Es un encuadre que ya te está hablando de alguien que está buscando compartimentar el espacio y obtener imágenes casi cercanas a la publicidad o a la moda, aquellas que ensalzan de alguna forma la vitalidad y la capacidad y la humanidad de las personas. Pero fotos muy pensadas. Fijaros qué excelente fotografía hace aquí a su familia. Esta casi es un clásico. Aquí están reunidos su padre, sus hermanas, su hermano, hermano de Antonio Saura, el otro gran pintor, una familia casi tocada por la esencia del arte, y la primera mujer de Antonio. Fijaros cómo pone ya y busca puntos de vista de abajo arriba que de alguna forma ensalzan y construyen casi de una forma muy potente toda la estructura del cuerpo humano. Son casi imágenes de publicidad donde él va buscando ese sentido casi profesional de las imágenes. Porque a él le interesa de alguna forma la estética, le interesa de alguna forma que la composición sea absolutamente poderosa. Estas son una de las primeras fotos de su primera mujer, Adela, con su primer hijo, Carlitos. Carlitos, Saura Medrano. Y su mujer en una foto de playa. Son fotos que podríamos decir del álbum familiar de Carlos. Esta primera etapa tiene esas características. Todos sus personajes son sacados de la propia familia, a los que retrata con una gran cercanía, buscando siempre ensalzar esa cualidad humana que él observa en su familia, y al mismo tiempo con una intimidad y con un pretendido aspecto casi profesional. No es raro que haga fotos como esta de su hermana María Ángeles, a la que retrata en su casa con un camisón una postura absolutamente normalizada, absolutamente íntima, pero nunca busca la intervención del retroceso de la imagen, es decir, lo que el personaje que posa da al fotógrafo. Lo que le interesa a él es detener estos momentos casi de intimidad con este tipo de sensación donde no hay una pose de alegría, no hay una pose de sonrisa ante la cámara, sino buscar ese misterio, buscar ese detenimiento del tiempo en el que se convierten los grandes retratos. Nuevamente su hermana Pilar, Mappy, su hermana Angelines y su hermana Angelines. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, también hace este tipo de trucos casi estetizantes, digamos, de la fotografía de moda, simular que ella está detrás de un cristal bajo la lluvia. Son todas una serie de cosas hechas muy de forma artesanal en su casa, con su familia, con sus cámaras, y siempre con el deseo de disfrutar con esa proximidad. El resto son fotografías también que, como veis, pues vuelven a tener ese toque o esa sensación de buscar una aproximación casi profesional al tipo de retrato. Fijaros que estas dos fotos de su hermana también aparecen casi como retratos hechos para una revista de modas. Y, por supuesto, como todo fotógrafo clásico, tiene algunos desnudos, siempre iluminados con ese clasicismo de esa única luz, aprovechando los rebotes sobre paredes, y, sobre todo, buscando la forma esteticista de las luces y sombras dentro del cuerpo femenino. Esta primera etapa es desde finales de los años 40, cuando él está en su casa, cuando él está pensando qué hacer. Él estudiaba ingeniería, pero se da cuenta que no le gusta tanto resolver los problemas matemáticos de las ingenierías, de las técnicas, sino trajinar con objetos. Para él, el trabajo manual, el tener siempre las manos ocupadas en algo, le ha gustado mucho y lo ha practicado mucho. Dentro de esta etapa, comienzan a verse ya algunos autorretratos que son bastante importantes, porque para Carlos Aura, el espejo, de alguna forma, es algo que, de alguna forma, enseña, que, de alguna forma, descubre aspectos del propio fotógrafo. Y utiliza mucho este tipo de sistema para obtener imágenes de él. A veces, la cámara la dispara a su hermano Antonio, que es su compañero de viaje en toda esta historia, y otras veces la dispara con el disparador automático, pero siempre es una especie de examen de él mismo ante el espejo. Esta primera etapa la terminamos con imágenes donde él hace posar a su hermano Antonio, sacando detalles, también, que es un poco esa definición. Su hermano Antonio estaba enfermo, tenía un problema de cadera y necesitaba un bastón para caminar. Y toma esos detalles buscando esa estructura, esa finura, esos detalles, que, de alguna forma, se vuelve a ver aquí, donde se lleva a su hermano Antonio a Madrid para experimentar luces, sombras y la sensibilidad de la película en un Madrid de los años 50, muy al principio. Esa imagen desolada de otro Madrid. Este es un poco el resumen de esta primera etapa. Vamos a una segunda etapa donde él acaba por no saber qué quiere hacer una vez que se tiene que decidir por qué quiero hacer a nivel profesional. Entonces, es un momento de indecisión donde prueba muchas cosas. Su actividad y su dinamismo le lleva a tener las ideas algunas absolutamente curiosas como es, por ejemplo, su amor por los coches y por la velocidad y por las motos le hace competir en algunas condiciones, en algunas pruebas automovilísticas de aficionados. Y le lleva, incluso, en esa etapa, a tener actividades muy curiosas como es dirigir una imprenta o como es, incluso, trabajar en el diseño de una moto que querían hacer una serie de amigos, un empleo empresarial que no llegó a buen puerto. En aquel momento descubre que hay una fotografía que se puede hacer con otra cámara que lleva otro tipo de registro, otro tipo de, digamos, de dinamismo, que es la cámara de 35 milímetros. Y lo hemos llamado a esta época saura documental. ¿Por qué? Pues porque dentro de esos años 50, entre los 50, la década de los 50, donde España está en una época muy curiosa porque acaba de salir de la autarquía, pero al mismo tiempo hay una presión muy fuerte sobre la España oficial que las entidades oficiales quieren enseñar. Y Carlos ve que esa no es la España que él ve a través de su cámara. Entonces decide en ese momento de no saber qué hacer con su vida profesional, decide dos cosas. Uno es apuntarse a la Escuela de Cine de Madrid y la otra es recorrer España con una cámara de 35 milímetros, concretamente una Leica M3, que él cree incluso que fue de las primeras cámaras que llegaron a Madrid, si no la primera, y hace un viaje, un viaje por España pues a su aire, con sus medios, sin mayor intención que ir retratando lo que va viendo. Suceden cosas curiosas como es, por ejemplo, ver de pronto el rodaje de Calle Mayor y estar desde fuera asistiendo a cómo están cuidando que los espectadores no se metan en el set de rodaje de Calle Mayor. O esta fotografía curiosísima obtenida cuando él está ya estudiando en la Escuela de Cine y hace varios trabajos como fotógrafo y le piden ir a ver a Pío Barroja en la cama donde días después, muy pocos días después de esta foto, murió Pío Barroja. Está también aquí dirigiendo el equipo que entrevista Bardem, el gran director de cine que acababa de rodar una película de gran éxito, ese seguimiento del neorrealismo italiano. Y curiosamente él va como fotógrafo a hacer esto, a hacer una foto de esta historia. Casi un detalle histórico porque días después Pío Barroja falleció en esta cama. En ese viaje le lleva por su cuenca de adopción, dado que vivían, iban mucho tiempo a Cuenca, que aconsejados por el médico que atendía a su hermano pensaban que en Cuenca había un aire muy especial y muy sanador para la enfermedad de su hermano. Y bueno, pues imágenes de esa tristeza, esa España en blanco y negro, pero desde el punto de vista del fotógrafo documental, el fotógrafo que detiene el momento con un determinado clic, en un determinado disparo de la cámara, pero no interviene para nada en la composición de la fotografía ni dirige para nada. Esa es la famosa postura de fotógrafo ausente que es la que da auténtica velocidad al reportaje fotográfico. Es curioso porque en esta etapa utiliza la cámara de 35 milímetros pero también utiliza una cámara de 6x6. Con el mismo tema, con el mismo deseo de documentar una realidad. Y aquí se puede ver cómo funciona la técnica con respecto a los soportes. El 35 milímetros solo ahora unas fotos más de instantánea robada, más de instantánea cándida, más de sorprender a la acción deteniéndola con ese disparo, mientras que el 6x6 siendo la misma técnica de alguna forma, el formato de la cámara, el contexto, el encuadre y tan mucho más lento, mucho más pausado, mucho más tranquilo, consigue también otro tipo de registro. tal vez sea más bello, tal vez sea buscando ese mena mismo que el 35 milímetros te da casi de gratis, el 6x6 hay que trabajarlo un poquito más y él lo trabaja con esa experiencia que viene de fotografiar a su familia de la etapa anterior, con este tipo de retratos también frontales, muy mirando a cámara pero sin intervenir para nada. esta foto magnífica de las segadoras andaluzas en Sevilla que cortan el trigo o la señora que está tejiendo en un pueblo de León. Las lavanderas de Cuenca o las lavanderas de Salamanca en definitiva son como retratos, disparos más secos, disparos más contenidos, abrazados por ese formato reposado, lento que supone el 6x6 o el formato medio que es el formato habitualmente utilizado para el retrato que hemos visto en la primera etapa. Él dice que nunca ha sido fotógrafo profesional, que él siempre ha hecho la fotografía que le ha dado la gana, por eso él se considera fotógrafo amateur, fotógrafo aficionado y de hecho solamente hay dos años a lo largo de su vida donde él se siente profesional porque le encargan cubrir los festivales de música y danza de Granada y Santander. Pero hay una foto que hemos querido resaltar porque en su mirada sigue manteniendo ese principio del reportero ausente. Es esta foto de Margot Fontaine que era la famosísima bailarina del Ballet de París, la compañera de baile de Rudolf Nureyev que viene a Granada a actuar en estos festivales y pese a tener muchas fotografías de ella posando, de ella como imagen de gran diva que era con su traje, sus bambalinas y todos sus artilugios de danza, hemos preferido ir y buscar ese lado de fotorreportero que tiene Carlos en su mirada. Y estas tres imágenes pertenecen a esa época. Estas son el sitio donde se guardan los trajes de las bailarinas y los bailarines en los festivales de Granada. Hasta aquí digamos esta parte que cubre esa primera etapa por llamarlo de fotógrafo documental de una forma clara porque en el año 49 y al borde de los 50 Carlos Aura hace su primer largometraje y esto va a marcar su trayectoria con respecto a la fotografía. Él dice que se dedica al cine porque la fotografía se le empieza a quedar corta y él necesita contar historias. En ese momento obviamente lo que él llena su actividad profesional es el cine y hace muchas películas. Empieza con las históricas, la caza prima angélica Elisa, vida mía y todas estas historias que todos recordamos pero en este momento la fotografía para él es una forma de reposo entre escena y escena digamos que no fotografía en sí los sets de rodaje sino lo que sucede en torno a él. Esa es la idea de esta selección porque él fotografía todo porque él es un gran disfrutón y él disfruta con sus amigos con sus amistades con los actores a los que dirige pero de alguna forma preferimos hemos preferido esta selección acentuar esa mirada como una actriz en este caso Geraldine descansa durante el rodaje de una película o como los actores se reúnen entre preparación y preparación de un set actores todo caras conocidísimas del cine español que pese a que están vestidos digamos para el set de rodaje no corresponde a la típica fotografía de cine de rodaje él tiene una obsesión con los espejos y lo continúa algo de su producción cada vez que ve un espejo es difícil que Carlos se sustraiga al ímpetu de hacer una fotografía aquí lo vemos en un retrato hecho a través de un espejo con Cuadrado el gran director de cine que estuvo con él durante varias películas bastantes películas o las niñas cuando hacían la famosa Ana Torrent cuando hacían el casting para aquella película ¿no? su gran pasión no hemos dicho una cosa importantísima que el cine de alguna forma se lo debe a su padre porque era un murciano que le encantaba contar cuentos era el gran contador de cuentos de la familia ¿no? y de alguna forma esa serie de cuentos abonó en él la idea de contar historias ¿no? pero su madre también le influyó y le influyó muchísimo puesto que era una pianista pues casi profesional porque dio conciertos y todo y en la música siempre ha sido otra de sus pasiones con lo cual ya encontramos otro sujeto otro bastón en el que otro pie de la mesa en el que se basa la producción de Carlos Aura que es el musical ¿no? aquí tenemos esa primera etapa donde bueno pues rueda con con Antonio los famosos bailarines con todo el folclor español ideado y de alguna forma preparado de otra manera de la manera que él lo veía ¿no? y ya empieza con sus historias de iluminación y de buscar una soberbia realización dentro de lo que es el drama que incluyen estos musicales ¿no? él mientras hace películas también viaja de vez en cuando en muchos casos pues ayudando a la misma o acompañando a su segunda mujer que es Geraldine Chaplin y cuando va al rodaje sigue haciendo registros como estas fotografías que podrían estar en la primera etapa porque de alguna forma vuelve a recoger ese disparo seco ese disparo casi anónimo del buscador de instantáneas ¿no? que es que vemos en su primera etapa cuando retrata España y son fotos y son fotos que tienen esa misma factura de cercanía y de sorpresa ante el hecho en sí de apretar el disparador sigue su producción de cine y sigue alternando estos dos registros por un lado es el registro del que hablamos de ese fotógrafo de reportaje que dispara de vez en cuando sorprendiendo a la gente que le rodea como es el caso de esto es Geraldine otra vez en Estados Unidos cuando va a rodar o imágenes como esta ¿no? del Dorado la gran yo creo que la primera superproducción que hizo Carlos Saura ¿no? con ese tremendo jaleo de un montón de vicisitudes que ocurrieron en este rodaje por dificultad de rodaje de gente de personas el sitio donde se rodó en América entonces imágenes que no son exactamente de rodaje pero sí que parten y te cuentan momentos íntimos donde de alguna forma este es el descanso de los cientos de extras que trabajaron en esa película derrotado sobre un set de escenario que era el barco que emplearon ¿no? o un registro mientras se probaban los trajes de los españoles que llevaron esa hazaña ¿no? o películas que rodó en México un país con el que tiene una tradición muy clara de rodajes y que acaba de rodar una película todavía no la ha estrenado incluso que se estrenará pronto y la acaba de rodar en México hace unos pocos años una demostración de esa vitalidad que tiene Carlos ahora que pese a su edad pues sigue teniendo la fuerza el instinto y la gana de trabajar casi de un niño ¿no? personajes famosos con los que ha trabajado de alguna forma en estas superproducciones de que tienen que ver con la música pues es el caso de flamenco el caso de Jota el caso de todos estos con un detalle diferencial que es Vittorio Estoraro aquel el famoso iluminador el famoso fotógrafo italiano de grandes obras de cine que se hizo amigo suyo que Carlos estaba encantado de trabajar con él pero él siempre dice vamos a ver me gusta Vittorio Estoraro Vittorio Estoraro es un gran genio pero no olvidemos que soy uno de los pocos directores españoles que decido el encuadre que no se lo dejo de hacer cosa que le sorprendió mucho a Vittorio Estoraro y que incluso el esquema de luces que emplearon para estas películas fue idea de Carlos Aura en sus pequeños dibujos que luego veremos hace esas instalaciones de esas grandes pantallas y grandes superficies iluminadas o retroiluminadas que son la base esencial de la iluminación de este tipo de películas ¿no? bueno películas más como tango que son escenas sacadas de las búsquedas de actores escenas como es Pajarico rodado en una habitación de hotel en Murcia y el color si he de serte sincero Carlos Aura me preguntaba durante la selección en Chema ¿por qué no ponen más fotos en color? bueno el color tiene una ventaja muy inconveniente es muy vistoso pero yo creo que cuando se está rodando cuando hay una iluminación extra el color no deja de ser un añadido a un espectáculo entonces hemos elegido una pequeña muestra de esa forma de hacer color que también está muy bien obviamente pero que la hemos reducido a estas imágenes y otras dos de los años 60 que veremos ahora pero que de alguna forma cuentan ese gusto por la iluminación que Carlos Aura lleva hasta el extremo total y que sabe bueno pues contar con la opinión de grandes fotógrafos de iluminación de cine como es el caso de Vitorio Estoraro y llegamos a esa cosa indefinida que es la cuarta parte de la exposición que le hemos llamado Universo Saura ¿por qué? pues porque Saura es un personaje que se relaciona fácilmente con un montón de la flor y la nata de la inteligencia y de la cultura española en aquel tiempo es muy reconocida su amistad con Luis Buñuel pero su amistad con su hermano y todos los pintores del grupo El Paso y con cantidad de la gente importante que era alguien en la época para contar todo esto hemos hecho un documental exclusivo para esta exposición donde Carlos Aura lo que hace es contar todo esto que yo os estoy contando pero con voz propia con su propio acento y con su propia idea de lo que son las cosas aquí vemos una de sus obsesiones que es las cámaras de fotos una de las cosas que me ha impresionado al hacer este trabajo de selección de su obra es que sus negativos están puestos en carpetas donde el único que suele poner es con qué objetivo se ha hecho esas fotografías y tiene todo tipo de objetivos todo tipo de cámaras en su colección creo que tiene algo más de 700 cámaras es un auténtico obsesivo del aparato en sí de la mecánica que hace eso y para acentuar esa especie de eclecticismo creador porque yo creo que Carlos Aura es un creador casi casi relacentista en el sentido del nacimiento en el sentido de que le gusta casi todo pero que todo lo que tenga que ver con la creación su mundo transcurre en su pequeño estudio donde desde dibujar pintar colorear fotografías o escribir guiones todo se está en ese mundo todo lo concentra en ese mundo y ese mundo es curioso porque ahí está como un niño disfrutando y practicando las cosas que a él le interesan mucho y es hacer algo con las manos que las manos estén en movimiento como él dice que hay una parte del cerebro que se desconecta cuando tú estás trabajando con las manos una teoría realmente curiosa porque bueno viene de la antroposofía de todo ese tinglao pero yo creo que es cierto en el sentido de que mientras haces una cosa con las manos hay una parte del cerebro que queda absolutamente libre para estar incluso ideando otras y esto es lo que vemos en esta historia estos dibujos que aquí se ven que son dibujos que él construye continuamente los podemos llamar bueno pues cuadernos o diarios de rodaje en algunos casos o cuadernos de las propias situaciones que vive día a día esta es curiosísima porque lo que está contando en este momento es que está en Alemania mientras está haciendo el libro para Steadel el libro España años 50 con aquellas primeras fotografías donde él está aburrido porque el señor Steadel dice que le está haciendo esperar demasiado tiempo y está desayunando y reproduce el huevo el plato y esa especie de pollo que nace porque el huevo está cansado ya de estar esperando al señor Steadel y lo cuenta de una forma muy graciosa o bien estas que durante el rodaje pues hace otros dibujos más elaborados que algunos son esquemas de cámara lo que va a hacer lo que quiere hacer con respecto a lo que va a rodar y otros son pues simplemente una forma de entretenerse bueno en esto curiosamente esto es durante el rodaje de flamenco y apuntes donde dice bueno pues tengo una reunión con Vitorio Estoraro en Sevilla y aquí monta sus esquemas de luces que es lo que va a discutir con Vitorio Estoraro por eso él dice que él influye también que Vitorio Estoraro es un gran técnico sin duda alguna pero que no se puede uno despachar diciendo esto es obra de Vitorio Estorario y punto porque él influyó y mucho en esta historia y por último la película que está ahora mismo montando y que se estrenará poco es El rey de todo el mundo la acaba de rodar en México hace un par de meses que ahora la tienen en un buen proceso de montaje y aquí pues esa foto de la gente que le ha rodeado y son claves en su vida por supuesto su hermano Antonio su hermano Antonio es el gran pintor Antonio Saura que él dice que él dibujaba también como su hermano Antonio pero su hermano Antonio pintaba muchísimo mejor que él y de hecho lo que se le da bien a Carlos son esos esquemas de dibujo rápido de dibujos esquemáticos Alberti y bueno pues la pasión las pasiones de alguna forma que suponen la imagen de España el torero el guardia civil y por supuesto Goya Goya como aragonés él piensa que Goya es el mejor pintor del mundo y le rinde homenaje cada vez que puede de cualquier forma tanto en fotografía directa como en fotografía iluminada por él hemos destacado en la exposición otro pequeño homenaje a las fotografías polaroids ¿por qué? pues porque ese momento de las fotografías polaroids por esa característica de ser una cosa instantánea se hace para guardar recuerdos de vida y queriéndonos acercarnos a esos recuerdos de vida pues hemos hecho esta colección de fotografías polaroids donde aparece pues toda la gente que le ha sido importante para él en su vida por supuesto aquí están sus mujeres sus amigos sus padres en esta primera fotografía y gente como Cortázar bueno pues toda una serie de personajes súper importantes ¿no? sus hijos Geraldine con Son el hijo que tuvo con él y su vida por lo largo de estos años ¿no? es un detalle porque no esto no se puede valorar como estilo fotográfico ¿no? la polaroids tiene esa cualidad al ser fotografía instantánea te dice qué momentos has querido guardar para ti y hacer una copia que puedes compartir con la gente a la que fotografías continuando con este universo saura tenemos aquí esa especie ya de eclosión final donde de alguna forma tenemos que contar esas cosas de los dibujos y de las cosas que a él le gustan en primer lugar yo resolvería con esta pared aquí hemos querido poner su vida íntima su vida personal en este muro están tres de sus cuatro mujeres salvo la primera de la Medrano que forma parte de sus inicios en los años 50 a sus otras tres mujeres Geraldine Chaplin Mercedes y Lali Ularia Ramón que es su actual mujer con pues bueno su hija la hija Ana Saura que es este bebé que aquí vemos de hace unos años curiosamente su hija que es ahora su representante su mano derecha y la persona de confianza son escenas más o menos íntimas obviamente de una vida personal que él retrata también bajo ese punto del fotógrafo que sorprende la acción otra vez Geraldine que Geraldine era una mujer muy extrovertida y muy graciosa muy de actuar ante la cámara siempre pues con su hijo limpiando la casa en fin detalles de este tipo que de alguna forma hemos querido acercar el mundo personal su vida sentimental al autor y este autismo de aquí pues era para resaltar un poco su amistad obviamente una amistad con Luis Buñuel que fue un amigo y un referente pero un referente no porque le siguiese de alguna forma su cine o estuviese preocupado por esa forma de hacer cine con ese tono onírico surrealista casi que tenía el cine de Buñuel él de hecho son claves que de ahí él mismo reconoce que fue su amigo y que todos le han influido y ninguno al mismo tiempo es decir eso cuando le preguntas por qué fotógrafo te ha influido más pues él con esa actitud que le caracteriza dice pues me han influido todos y ninguno a todos los he seguido a todos los he visto y al mismo tiempo yo he seguido mi propio camino porque dice que esa era de alguna forma la marca personal de la educación que recibió hijo mío haz cosas que otros no hayan hecho y lábrate tu propio camino esa fue la clave de la libertad que tuvo siempre en su casa durante toda la educación y por último para de alguna forma redondear esta especie de retrato de Saura hemos puesto dos cosas que para él son muy importantes y que las trata de diferente forma una es la fotografía en sí aquí vemos en una pequeña muestra de su gusto por las cámaras donde tenemos la famosa Leica M3 con la que él retrató toda esa primera parte de España años 50 ese retrato de España la cámara con la que actualmente bueno una de las cámaras con la que actualmente sigue haciendo fotos ya todo en digital y llevándola a todos lados una cámara más técnica para cosas que hizo de arquitectura o de cosas más formal por supuesto un modelo de Polaroid que utilizo y esta que es la joya de la corona esta es la cámara Ernemann Hermanox que fue con la que de alguna forma empezó el reportaje fotográfico una cámara que construida sobre la base de una gran óptica tremendamente luminosa permitió por vez primera hacer fotografías sin necesidad de flash y esto revolucionó de alguna forma el reportaje fotográfico y también aquí acabamos con lo que él llama y bautiza como fotosaurios ¿qué son los fotosaurios? pues son ampliaciones de sus fotografías o de fotografías de otros que él luego retoca y repinta encima él no se toma esto como una actividad especialmente artística simplemente cumple con eso su idea que tiene que son primero y punto número uno las fotografías si se conservan en un soporte digital no acaban por desaparecer las fotografías tiene que ampliarlas tiene que verse en un tamaño determinado ¿qué pasa? pues que él amplía casi todas sus fotografías él mismo con una ampliadora o con una impresora hace este tipo de fotografías las hace y empezó todo empezó porque algunas fotografías no quedaban bien impresas y empezó a darles ese toque con los dibujos con las ceras con los acrílicos sobre esta historia y se cumple una segunda idea que tiene que el arte es un arte siempre por adicción es decir un invento artístico un estilo un género una forma de hacer arte se superpone sobre las capas anteriores por tanto él mismo aquí demuestra esto apropiándose de imágenes del mismísimo Goya del mismísimo Velázquez o de la fotografía rusa de guerra con esta imagen del frente del frente alemán en Rusia y él dice que lo hace esto porque le descarga no tiene mayor interés artístico ni de inventar nada nuevo pero sí reconoce que le hace disfrutar y le hace interpretar estos colores y mover estas manos con esta amalgama de colores le hace mantener libre esa especie de parte del cerebro que necesita para poder hacer muchas cosas al mismo tiempo yo creo que esta exposición es la demostración de que un anciano venerable absolutamente lúcido y tremendamente activo está en uno de los mejores momentos de su vida donde incansablemente hace vídeos pinta hace fotografías y sigue haciendo películas teatro y también óperas y por último decir que si de alguna forma hay esa imagen ampliada de un Carlos Aura feliz retratándose a través de un espejo creo que de alguna forma esa foto reproduce esa forma de ser del hombre grande convertido en niño que quiere desea y necesita seguir creando